Yo quisiera que vuelvas Pa' decirte te amo Acabaste irte y te extraño Ay, la vida es muy corta Yo te quiero conmigo Te necesito viejo Ven aquí al lado mío No quiero Vivir otra vida sin ti De nuevo yo te quiero aquí Pero Dios me da esa fuerza para yo vivir Sin ti Siento que yo voy a morir Viejo sé que tú estás feliz Y que en donde Dios te tiene no vas a sufrir Por favor descansa en paz Con Dios por la eternidad Allá no existe oscuridad Todo su amor es de brillar Por favor descansa en paz Con Dios por la eternidad Con Dios por la eternidad Allá no existe oscuridad Todo su amor es de brillar Agárralo Dios Agárralo Dios Y llévatelo Arrópalo con tu manto En la tierra En la tierra el fúmbaro Yo sé lo que tú hacía Por mí, por ti Por mi hermano y mi madre Hasta el fin Yo sé lo que tú hacía Por mí, por ti, por mi hermano y mi madre Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Oh no Oh no Oh no Yo quisiera que vuelva Pa' decirte te amo Acabaste y te extraño Yo no quiero Vivir otra vida sin ti De nuevo yo te quiero aquí Pero Dios me da esa fuerza para yo vivir Sin ti Siento que yo voy a morir Viejo sé que tú estás feliz Y que en donde Dios te tiene no vas a sufrir Y que en donde Dios te quiere Gracias por ver el video Y que en donde Dios te quiere